Tu oportunidad es elevarte, elevarte por encima, eso es el conocimiento, la posibilidad de salir de esa caja y experimentar. No imaginar, experimentar, sentir. Y eso es la libertad. Ese es el ámbito donde el ruido se desvanece. No más ruido, no más imaginación. La gente, todos preguntan, ¿por qué esto es así? ¿Por qué me molesta la mente? Te molesta porque estás atrapado en esa caja. Ahí todo te va a molestar. Tu mente, olvídalo. Tu padre te va a molestar, tu madre te va a molestar, tus amigos te van a molestar, tu vecino te va a molestar, el perro de tu vecino, la gallina de enfrente te va a molestar, el sol te va a molestar, la luna te va a molestar, las estrellas te van a molestar. Si el sol sale, te va a molestar y si no sale, te va a molestar. Tener hambre te va a molestar y estar satisfecho te va a molestar. Esa es la naturaleza de esa caja. ¿A cuántos de ustedes les gusta el helado? Levanten la mano. Vamos, vamos. Levanten la mano. Y después de haber comido el helado, ¿cuántos de ustedes se sienten mal? Y lo volverán a hacer. Una y otra vez. La caja. Mi consejo con respecto al helado es, o dejas de comer helado o dejas de sentirte mal. No te quedes con los dos. Descúbrelo. ¿Qué quieres? Pero puedes vivir el potencial que tienes de ser un ser humano. No las guerras que peleas todos los días, ni las batallas que peleas todos los días. Entonces, tú solo comprendes que no se trata de pelear. No se trata de pelear. O de cómo ser un mejor guerrero. Se trata de ganar, sin desenvainar la espada. Se trata de ganar, sin derramar una gota de sangre. Y como dije al principio, si tan solo comprendieras lo precioso de estar vivo, entonces entenderías que este tiempo que tienes es lo más valioso que tienes. Y cuando lo malgastas, derramas más que sangre. Si derramas dos gotas de sangre, el cuerpo las repone. Incluso si derramas medio litro de sangre, el cuerpo lo repone. Pero con el tiempo no se puede hacer nada. Nada. Esta es tu oportunidad.